Música Anuncio que voy a dejar por una temporada tranquilos a los italianos y esto es porque me he propuesto asturianizar Suiza Vamos a hacer una fondue a la asturiana Música Música La receta básica de la fondue Suiza son cuatro quesos a los que se les pone un poquito de ajo y normalmente se usa vino blanco y es aquí donde empieza la conquista Vamos a cambiar el vino blanco por sidra Échale un buen chorro Vamos ahora con mi selección de casos asturianos para fondue y un colega gallego Primer queso Un queso súper cremoso, ecológico y de vaca Te vas a cortar un trozo, más o menos así Piensa que yo estoy haciendo una fondue asturiana pero si quieres hacer una fondue de cuenca o de Extremadura la puedes hacer con los quesos que tengas cerca Le voy a quitar la corteza y cortarlo en tacos no muy grandes Esto no lo puedes perdonar Bestial Siguiente queso y este es probablemente mi favorito asturiano Reisilo a fogalpitu blanco No tiene comparación, no existe nada en el mundo igual que esto Leche de vaca cruda Y un resultado increíble La forma de cortar este queso para comerlo es muy especial Córtalo a la mitad Y luego tienes que hacer una loncha como esta de arriba abajo Es cremoso, es suave Pero a la vez es una explosión Es importante que te lo comas con corteza Bestial Para esto lo vamos a cortar también en cuadraditos Procura que todos los cuadraditos de todos los quesos sean más o menos del mismo tamaño Así cuando los calientes todos fundirán de la misma manera Siguiente queso asturiano También una joya tremenda Lazana Pasta blanda Leche de vaca cruda A esto lo podíamos llamar la raclete asturiana Sin palabras Lo tienes que probar Es increíble Tampoco le quites la corteza Ahí está la mitad del sabor Córtalo también En cuadraditos Y terminando con la cremosidad asturiana El invitado especial gallego Súper tetilla Otro queso cremosísimo Y que además Le va a aportar una acidez a la fondue Bestial Córtate un trozo Es increíble lo cremoso que es este queso No te olvides de probarlo Tremendo Y córtalo También en cuadraditos Del mismo tamaño Y puedes ir ya empezando A encender el fuego Y que se caliente La sidra Y cuando lo tengas todo cortado Lo puedes echar Dentro Ves poniéndotelo Poco a poco El olor de la sidra caliente Empieza a subir Y en cuanto se empiece A derretir el queso Vas a flipar Tienes que aguantar unos minutos Hasta que empieza a deshacerse Y cuando veas que todo se empieza A derretir Lo remueves Importante que mantengas el fuego siempre lento Y que los movimientos sean suaves La temperatura siempre baja y removiendo Porque si la tienes a demasiada temperatura Te va a quedar una pelota incomestible Y por último El queso de los quesos El hermano pequeño del Cabrales Y el gran desconocido El gamoneo Es un queso asturiano Increíble Que lo suben todavía a espaldas A una cueva A tomar por culo Y es tremendo Es un queso ahumado espectacular Y los trocitos de gamoneo Se los vas a poner al final Cuando ya tengas el fuego prácticamente Al mínimo Y todo hecho Corta los trocitos muy chiquititos Vamos a añadir otro toque asturiano Nueces y avellanas También cortadas en trozos pequeñitos Y ya estamos casi listos Para asturianizar Suiza Cógetelo todo Y para adentro Pégale unas vueltas más Y la idea es que no llegue a derretirse el gamoneo Y te vayas encontrando La crema del queso Con todos los trocitos de avellana De nuez y del queso gamoneo Córtate ahora un trocito de pan Que tenga la miga muy densa Te coges también Un tomate cherry Lo partes a la mitad Pones tomate Y pan Y directamente Te vienes al queso Mira qué festival Y de ahí Toma chaval Prueba esto ¡Puja asturíes!